Cuando estos menores, usted que lleva a sus casos, ingresan, ¿por qué tipo de infracción? La gran mayoría. La gran mayoría ingresa por porte estupefaciente. De ahí le continúe, voy a pasteler, que sí, traje... Hizo la tarea, hizo la tarea, porque es que la otra vez me corcharon y yo les dije que no me iban a volver a corchar. Ay, que se me hicieron. Y también, ¿en qué edades? Es más común. O sea, son menores de edad, pero ¿en qué edades es donde más delinquen o son utilizados? Ay, no, esa tarea no la hice. Esa tarea específica. Esa para la próxima. Pero sí le podemos decir que es entre 14 y 18 años. Sí, claro. Esa respuesta está clara. Pero mira, a ver, la gran mayoría... 15... 15 y 16. Sí. Son muy pocos los de 14. Pocos. Si entran de 14, a veces son muy malitos, pero... Le pone el diminutivo para que no se sienta tan pesado, horrible. Mira, por estupefacientes, 13.764. Eso, pero te voy a aclarar. De abril de 2008 a octubre del 2018. Porque eso es un consolidado. Sí, 10 años. Está en hurto, 3.739. Voy a decir como los más comunes. Violencia intrafamiliar, 1.639. Porto ilegal de armas, 1.466. Lesiones personales, 499. A ver, otro así como... Concierto terrorismo amenazas, 126. Y va disminuyente. Tecuestro, 50. Accesos carnal, 48. Esto es lo que nos ingresa a nosotros ante los jueces, porque fiscalía puede tener un número mayor de casos dentro de esas fechas que yo te dije, porque algunos no han sido presentados para imputación, están en etapa de investigación. Pero estos son los que han ingresado ante los jueces.